Yo no me quejo compay de haber nacido en esta tierra marina tan oriental y siento orgullo mi hermano de ser un hielo, un hijo el diablo curtido de sol y sal yo soy el viento que rompe allá en la caranta, soy el peñero que viene de Guayacán yo soy el sol que se duerme en puntarenas y el gatilero de los valles de San Juan tengo la madre más linda del universo, tengo mis redes ancladas cerca del mar tengo a la virgen del valle aquí en mi pecho, tengo a la imagen del Cristo de Pampatá soy marinero del rayo y de la tormenta, tengo en mis venas la sangre del Guayquerí margariteño mi hermano de pura cepa, de los guerreros más bravos de por aquí me 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 me